Una mujer empoderada es una mujer que sabe lo que quiere La mujer cuando es más insegura típicamente tiene que competir por atención todo el tiempo Eso es tener confianza en uno mismo, eso es tener amor propio Si eres una mujer muy segura de ti misma, solo vas a conectar con un hombre con la energía masculina muy alta El verdadero problema es que te importan más las opiniones de los demás que tu opinión de ti misma Y asumo que todo lo que dice o hace mi pareja tiene que ver conmigo y es algo negativo de mí Me encantó, a ver, para un hombre seguro en sí mismo no hay nada más lindo que una mujer empoderada Ahora hay una pequeña confusión aquí porque, a ver, alfa muchas veces tiende a malinterpretarse Creyendo que es agresivo o violento o acá es como yo quiero, no Una mujer empoderada es una mujer que sabe lo que quiere, que respeta pero se hace respetar Y que no se conforma con migajas de amor, ni que no se conforma con menos de lo que realmente quiere Ahora, se comunica con límites cuando hay que comunicarse con límites Pero también se comunica desde la fortaleza, desde el amor, con convicción cuando hay que comunicarse desde el amor Me encantó este video, eh, espero que nos ayudan, nos vemos en la próxima, chao Ay, mi mujer me... Esa vaina me gusta Esa vaina me gusta Interesante los comentarios de este video Pero bueno, yo no veo nada fuera de lo normal O sea, la mujer cuando es más insegura típicamente tiene que competir por atención todo el tiempo Entonces, claro, se va a poner de forma defensiva En este caso el muchacho le dio su lugar pero tampoco hay nada fuera de lo normal O sea, no cada mujer atractiva que esté en la vuelta tiene por qué ser una amenaza No tiene por qué ser así Es más, como decía, la mujer cuando es más insegura más va a competir por atención y va a buscar esa validación Pero evidentemente es falta de autoestima y amor propio, es algo que se puede cultivar, que se puede trabajar sin la necesidad de tener que andar buscando validación externa Ya sea de la pareja, en este caso el hombre, o validación externa de que la mujer no es una amenaza si hay una mujer atractiva en la vuelta ¿Tú qué opinas de este video? Déjamelo en los comentarios Así es, como una mujer con confianza reacciona a la crítica Mira este video, es increíble Mi novia lleva como una hora maquillándose Y le vamos a hacer una broma y le vamos a decir que se ve igual Che, te tardas horas, Alma Amor, te miraste a buscar esto ¿Qué te hiciste? ¿Te tardaste una hora para eso? Amor, me maquillo mejor en Halloween, yo Es que no te hiciste nada Primero no me escupas, y después que grosero eres Estoy aprendiendo Además yo no critico, no, 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 ni me agarré No te estoy criticando Yo no critico tu forma de arreglarte Yo tampoco Ni cuando te haces cosas en la ceja y pareces un delincuente No, no me agarres ¿Qué te hiciste? No me agarres, eres un grosero Dime qué te hiciste Pues me puse sombra ¿Nada más? No, y pues me arreglé Pues échale más ganas, Samuel Un poquito más de ganas, te ves guapa No, pues si no te gusta como me maquillo Si no te gusta como me maquillo, aprende a maquillar tú y maquillame Iré solo, porque yo no voy a ir contigo grosero Brillante Damas y caballeros A ver, es un chiste el video Pero la respuesta de esta muchacha realmente es increíble La felicito La verdad que eso es tener confianza en uno mismo Eso es tener amor propio Decir, mira, yo me estoy arreglando para mí O yo estoy haciendo esto para mí Yo sé priorizarme Yo sé decir que no Yo sé marcar límites Me encantó la energía de esta muchacha 10 puntos Felicitaciones Están también las sumisas alfa Son sumisas fuertes, independientes Con seguridad en sí mismas Pero encuentran placer con que otra persona las domine Por lo ideal, estas personas deben ser mucho más dominantes que ellas Para poder obviamente tener ese control de la situación que ellas tienen A las mujeres que llevan más tiempo en el canal ¿Recuerdan cuando les decía que la mujer muy segura de sí misma Necesita un hombre muy masculino Que entre con la energía masculina muy alta? Bueno, es muy parecido a lo que está diciendo el muchacho Ahora, yo no le llamaría sumisa alfa Porque son términos contradictorios La mujer que es alfa, segura de sí misma Jamás va a ser sumisa Ahora, si bien va a conectar muy bien con un hombre muy masculino Y entregarse a ese hombre Al mismo modo, no va a callarse nada No va a ser sumisa y quedarse callada La mujer alfa, independiente, normalmente Te va a decir lo que tiene que decirte Y no se le va a mover un pelo Una mujer biológica y emocionalmente hablando Conecta con abrirse para recibir amor Por ende, la mayoría de las mujeres No todas, pero la mayoría Les gusta entregarse a su hombre Así que una vez más Si es una mujer muy segura de ti misma Solo vas a conectar con un hombre con la energía masculina muy alta ¿Llegará el día en el que las mujeres Dejen de criticar a otras mujeres? ¿O es como utópico? Como, ¿qué te importa lo que hace cada una? Si no jode a nadie Dale, ¿qué se puede? No, nunca va a llegar ese día Pero por la propia naturaleza del ser humano Pero ese no es el verdadero problema El verdadero problema es que te importan más las opiniones de los demás Que tu opinión de ti misma Escuchame bien lo que te voy a decir Te van a criticar toda la vida Y cuanto más sudas, más te van a criticar Trabajá en tu autoestima y tu amor propio En lugar de preocuparte tanto por lo que los demás piensan de ti ¿Qué tipo de mujer es así? Bueno, entonces, ¿qué tipo de mujer es así? Va a doler, ¿eh? Pero una mujer insegura Alto, alto, alto ahí Esto aplica tanto para hombres como para mujeres Si todo lo que hace mi pareja Y todo lo que dice mi pareja Me hace sentirme amenazado Me hace sentirme que no soy amado Bueno, posiblemente hay algo en el lente Con el que yo estoy mirando las cosas Que me está afectando a mí en lo personal aquí O sea, es como que automáticamente Me lo tomo personal y asumo que todo lo que dice o hace Mi pareja tiene que ver conmigo Y es algo negativo de mí Y evidentemente no es novedad esto, ¿no? Pero estar con una persona en una relación así Es muy difícil La persona tiene que hacer su proceso de sanar Y cultivar su amor propio Para evitar este nivel de inseguridad Bueno, espero que ayude Andrés Barnaza por aquí Si te gustó el video que acabas de ver Te va a encantar este otro video que está por aquí O este otro que está por aquí No te olvides de suscribirte al canal Dejarle un me gusta Y también en la descripción Tienes los cursos Hombre Alpha Exclusivo para hombres Universo femenino Exclusivo para mujeres Hablo de estos temas y mucho más Link debajo ComunidadExito.com Espero que ayude Nos vemos en la próxima Chao